El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, continuó esta semana su recorrido por distintos estados de los Estados Unidos, donde encabezó varias actividades políticas de carácter académicas y otras políticas. En estas últimas juramentó la dirigencia de su organización en el exterior y nuevos adeptos que decidieron ingresar a su organización política. Fernández dejó en funcionamiento un nuevo local en el estado de Nueva York, donde dijo haber recibido una encuesta durante su estadía en los Estados Unidos que lo coloca un punto por encima del presidente Luis Abinader. ¿Cómo estamos posicionados en términos de intención de votos? Si las elecciones fueran hoy, la Fuerza del Pueblo tiene 36%, el presidente de la República, el presidente de la República, 35%. También encabezó actividades similares en Conérico, Lawrence y Boston, la capital del estado de Massachusetts y de toda el área de Nueva Inglaterra, donde favoreció la creación del Ministerio del Dominicano en el exterior. Cuando lleguemos al gobierno, es crear un ministerio de los dominicanos en el exterior. El ministerio de los dominicanos en el exterior. Para de esa manera, iban a tener una verdadera agenda de cambio social, de cambio económico, de cambio tecnológico. También sacó tiempo para ofrecer una entrevista al comunicador Santiago Matías Sr. para la plataforma de Alofoque, donde dejó en claro que aquí no se libró una lucha por la educación, sino por más dinero a la cartera educativa. En República Dominicana no hay un debate sobre la educación. Lo hubo fue un debate sobre dinero, que se necesita tal cantidad de dinero, pero ¿para qué se necesita eso? El número no es 4, puede ser 5, puede ser 6% del PIB, lo que se necesite, pero tiene que ir orientado a algo concreto y específico que no sea solamente construir escuelas, porque puede tener todas las construcciones y eso carecer de contenido. No hay contenidos curriculares que satisfagan la necesidad de la educación en este siglo veintiuno. ¿Qué es lo que hay que aprender en el siglo veintiuno para ser competente? En dicha entrevista, Fernández dijo que apoyó a Danilo Medina para la presidencia de la República en el 2012 porque no vio maldad ni nada maligno en él ni en sus seguidores y manifestó que solo hizo lo que le correspondía como presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Paso a paso.